Estamos ahora con los representantes infantiles de Lelía Nací, Cristina Fallera Mabel Infantil y Alejandro, su presidente. Primero podéis decirme qué edad tenéis y a qué colegio vais. Tengo 12 años, voy al colegio Jaime I. ¿Y cómo llevas el curso? Pues bien, las notas bien, los resámenes bien. Yo tengo 12 años, voy al colegio Amadeo Tortagada y llevo el curso bien. ¿Y qué te dicen tus compañeros de que seas presidente este año? Que disfrute mucho los actos y nada más, que disfrute a tope. ¿Y tú, por ejemplo, Cristina, desde cuándo eres fallera, desde cuándo perteneces a esa comisión? Desde los 18 meses. ¿Y hay algún miembro más de tu familia? Sí, mi madre, mi padre y mi hermana. ¿Tú? Yo también desde que nací y miembros de mi familia están mi padre, mi madre y mi hermana. ¿Y qué es lo que más y lo que menos os gusta de las fallas? Lo que más os la desperta corre Fox y lo que menos cuando se quema nuestra falla y cuando hay que levantarse pronto para ir a los pasacarrers y todo eso. Además, este año habéis creado una nueva peña de pólvora. ¿Qué nos podéis decir? Que se llama Struckers, que ha costado mucho hacerla porque había muchas cosas que no cuadraban. Y nada más, que la vamos a disfrutar como lo vemos. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de las fallas? Pues lo que más me gusta es cuando vamos a tirar petardos y cuando estoy con los amigos jugando por ahí. Y lo que menos es cuando se quema la falla. Y cuando hay veces que para los pasacalles te acuestas tarde y después te tienes que levantar a las 8 de la mañana. ¿Y has notado mucha diferencia de los años que ha sido fallera, pero no ha sido fallera mayor y este año? Sí, cuando no era falla mayor infantil, los sábados y los domingos no tenía nada. Solo a veces es la falla cuando tenemos hinchales o algo de eso. Y ahora, cuando soy falla mayor infantil, todos los sábados y domingos, menos alguno, tenemos actos. ¿Y tú, Alejandro, has notado más responsabilidad? Sí, porque no puedo estar tanto con mis amigos, tengo que estar también con la falla. ¿Y qué pueden encontrar los niños en vuestra falla? ¿Cómo los convenceríais para que se apuntaran aquí? Pues aquí pueden encontrar que todos los días estamos aquí, los sábados y los domingos, algunas hay fiestas. Entonces, y después como convenceríamos, pues que aquí hay meriendas, hay juegos, hinchables, fue la noche de discomóviles. Y contadme cómo fuisteis elegidos, cómo fuisteis elegido presidente y falla mayor. Pues ella lo sabía antes que yo y no me lo dijo, pero a mí me lo dijeron un sábado, que me dijeron que era el otro sábado, pero era ese sábado, me lo dijeron y salté un bote de alegría que casi son por la silla. Muy bien, ¿y a ti cómo te lo dije? Pues éramos dos niñas, vale, entonces, cuando me lo dijeron no me lo creía, empecé ahí a dar votos como una loca, pero no me lo creía. ¿Y qué es lo que más recuerdas de tu presentación? Pues cuando me llamaron tuve que subir y cuando tuve que bailar. ¿Y por ejemplo qué os gustaría que se hiciera en la falla que todavía no se haga? Pues escena para los niños y discomóviles para los niños. ¿Habéis visitado el taller donde se está haciendo la falla? Sí, ya lo hemos visitado, ya está la falla ya acabada. ¿Y os gustaría algún día llegar a ser fallera mayor y presidente de la comisión de los mayores? Sí, porque ya me lo estoy pasando de pequeña, pues de mayor ya me lo pasaré mejor. ¿Y a ti? Sí, porque ahora me lo estoy pasando bien, porque ahora soy pequeño, pero no lo disfrutaría tanto como si fuera mayor. Y quiero vivir otra experiencia, igual que esta. Y bueno, además los niños también participáis en los torneos de Junta Central Fallera, de fútbol, de todo, a ver, cuéntame. Somos subcampeones de fútbol de Nadal, que se jugaban en los campos del Valencia y que éramos subcampeones. ¿Y pensáis que vuestra falla de este año recibirá algún premio? Sí, yo creo que sí, porque está súper completa y es muy bonita, la verdad. ¿Algún deseo que tengas en especial para esta semana fallera? Sí, que disfrutarlo a tope con mi fallera mayor, mi presidente, mi infante y mi presidente.